Pero esperemos que siga Me gusta el zonecito perrón Ya viene caminando Viene el hombre haciendo caminos Saludos Y ahí va Y ahí lo tienen Ahí está señores Es el vieño estrella Es el vieño estrella Y miren como le juega Miren como le juega Se llama el granito diablo Se llama el granito diablo Vaya 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 Y uno más Echa mucho el aferrón Así le retarón Vámonos señores Véganos Saludos para mis amigos De Rachel Peñesto Del Meritito De Tancotepec Moreno Salvanquerito de Azulieta Amarino Martínez El Desobediente Échale el aplauso A mi compas Salvanquerito de Azulieta ¡Aran aurinor! ¡Suscríbete al canal!